Relacionado al departamento del Beni, queremos indicarle que tenemos la carretera desde Trinidad, San Ignacio de Mojos, San Borja, Yucumo, Rurenavaque, Reyes, Santa Rosa, Río Yata, Puerto Teresa, hasta Triángulo o el Chorro, Chorre también que le llaman, y Riberado. En este tramo también había amenazas de bloqueo en la localidad de Yucumo. Concretamente, es decir, tenemos el tema de en construcción de Yucumo a San Borja y de Rurenavaque hasta Riberado. Las amenazas de bloqueo eran precisamente porque la empresa estaría sin cancelar a los trabajadores de la empresa y a la gente que ocupa del mismo lugar. Hubo también insatisfacción por el retraso de la construcción en este tramo y a consecuencia de eso es que amenazaron con un bloqueo. Sin embargo, quiero indicarle que por gestiones del hermano ministro Montaño se ha gestionado y se ha conseguido la suma de 110 millones de bolivianos para favorecer a la gobernación del departamento del BENI para que pueda cumplir con su contraparte y de esa manera estas dos obras avanzan, tanto la de San Borja a Yucumo como la de Rurenavaque hasta Riberado. Como verán ustedes, es decir, las gobernaciones hoy por hoy no cuentan con recursos suficientes para la contraparte y ese ha sido un problema, lo cual ha cargado problemas serios para que la gente reaccione y amenacen con bloqueos y seguido de eso, de las carreteras también y el incumplimiento de los pagos, también algún problema en el tema laboral, social que ellos han argumentado. Sin embargo, por las gestiones y las instrucciones del hermano presidente y del hermano ministro, es de que nosotros los hemos movilizado y hemos dado satisfacción. En este momento ya se ha depositado a cuentas de ABC, no es verdad, esa cantidad de dinero para que ellos hagan la distribución y la cancelación inmediata a las empresas para que por fin de dieta a su vez cumplan con las obligaciones con los trabajadores.